DJ El de la FS El de la FS El de la F crece Franco Silva Jajajaja Oh yeah Come on BITCH BITCH MONEY BITCH BITCH MONEY BITCH BITCH MONEY Let it go motherfucker BITCH BITCH MONEY BITCH BITCH MONEY BITCH BITCH MONEY Let it go motherfucker A ver toda la gente que levanta la mano cuando le seba todo el flow Tengo todo el ritmo en la tarima cuando yo me cebo Para los que nos daban un peso por mi show Les pido que escuche todo esto y me lo diga de nuevo Trap Consciente Esta es la nueva era Te traigo tanky yo la nueva manera En tu conciencia yo me voy a quedar Estoy haciendo historia Jamás me olvidaras BITCH BITCH MONEY BITCH BITCH MONEY BITCH BITCH MONEY Let it go motherfucker BITCH BITCH MONEY BITCH BITCH MONEY Let it go motherfucker Dice mentira le gusta esa vida Pero esta claro que yo no paro No me comparo Soy mas versátil en esto mas ágil Como la hit que quema tu neurona No te puedo comprender Que quiere hacerte mas ofensivo hacia la mujer Haz lo que quieras como tu creas Haz tu manera que vivo en paz Y no me importa yo loco mi manera Soy mas capaz Cruces fronteras con letra guerrera que no olvidaras Marcando diferencia al ritmo que esta de moda BITCH BITCH MONEY BITCH BITCH MONEY BITCH BITCH MONEY Like a joke motherfucker BITCH BEAT BITCH BITCH MONEY BITCH BITCH MONEY Like a joke motherfucker I Like a joke motherfucker BITCH BITCH MONETE BITCH BITCH MONETE El de la FS El de la F13 Franco Simba G Gracias por ver el video